Vamos manejando a toda velocidad, bueno nos pide un semáforo en rojo ahora, son las 1.20, estamos a 10 minutos de cumplir las 900 horas, estamos a 10 minutos de cumplir la mitad de la meta, 900 horas, yo estoy casi desde el principio ayudando con la organización y creo que hablo por todos los medios científicos, estamos muy agradecidos por todo el apoyo que ustedes nos han dado en Facebook, en Twitter, en la calle aplaudiendo, tocando bucinazos, realmente muchas, muchas, muchas gracias por todo lo que nos han entregado, todos los que han venido a correr, todos los que han difundido con sus amigos, todos los que de una u otra forma han hecho esto posible, yo estoy un poco atrasado y este es un esfuerzo, este es un esfuerzo noticioso para que todos ustedes en sus casas puedan ver el cumplimiento de la mitad, de verdad esto es bonito para nosotros, estamos super orgullosos por lo que hemos logrado, vamos a seguir corriendo día y noche sin parar las 24 horas del día, pase lo que pase, llueve, corte en la Alameda, marcha, la Quilmógena, nosotros siempre estamos ahí, los chiquillos los invito, chiquillos, chiquillas, caballeros, señoras, todo el mundo, están todos invitados a correr, no hay mínimo para correr, 5 minutos, 6 horas 20 es el récord, ya estoy que llego, ya estamos llegando, vamos a cruzar la Alameda en un ratito, y por favor, chiquillos, no dejen de ayudarnos, esto es muy importante, tenemos que cumplir, todo lo que hemos hecho, nos falta lo mismo, así que todo el apoyo que ustedes nos han dado, de nuevo, el doble, todo el mundo tiene que saber difundir, es tan importante como correr, todo el mundo tiene que saber lo que está ocurriendo alrededor del palacio de nuestro gobierno, estoy feliz, ¿cómo estás y tú? Yo estoy súper feliz, estoy súper orgulloso y agradecido a toda la gente que nos ha ayudado. ¿Hoy día en especial por algo? Sí, las 90 horas, la mitad de la meta, miren, cada la gente que vino a celebrar con nosotros a la una hora y media, a la una y media de la mañana y también el día jueves. ¿Y ustedes, chiquillos, qué están haciendo ahí? La canción. Escribiendo una canción para los mil ochocientas, bueno, para los novecientas ahora. ¿Sí? ¿Y está lista? En eso todo. ¡Eeeeh! ¡Feliz el libro de Fiel! ¡Uuuuuh! ¡Este! 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 Para completar, ¿qué? Para completar, vamos a acabar con el... Un libro de Fiel... ¿Acá estoy? ¿Podría alumbrar el... 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 La apaga. La... 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 La apaga, ya. Sí. Sí, nomás. Vamos. Ya. ¡CHI! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Ya cabrón, mire. Acá vamos a cumplir las 900 horas de las 1800. Ya son pasadas las 1 y media. Estamos con todos los cabros acá. ¡Bien! ¡Bien! Las 900 horas, así que todos invitados, invitadísimos para venir a correr. Ya estamos en la corrida del ombligo a celebrar con nosotros. Y... Motivense, mire. Acá... Es muy tarde y hay mucha gente ayer durmiendo por allá, pero... En general estamos todos muy motivados y hay mucha gente. Así que... Tenemos más fuerza que nunca. Así que vengan. Vengan a correr e invitados. Para celebrar nuestras 900 horas nos falta poquito, pero... ¿Cuándo vamos a celebrar? ¿Todo el día mañana? Hoy día vamos a celebrar. Hoy día, jueves, celebrando corriendo. ¿Todo el jueves? Todo el jueves, todo el jueves. ¿Y cómo celebramos? Corriendo, por supuesto. Una maratona. Una mini-maratona hoy día. Acá los cabros se han entrado unas tres horas. Cada uno prometieron, así que... Estamos todos. ¿De qué se trata la corrida del ombligo? La corrida del ombligo? No sé. ¿De que improvisen con el ombligo? Sí. No sé. Una niñita que venga de Cristel o algo así. Y empiezan a cantar. Muele el ombligo. Cosas así. Todo lo que usted quiere. Muele el ombligo. Oye, un gritito, un gritito, un gritito, chiquillo. Un grito. ¡Atención estudiantes de Chile! ¡C-H-I-CHI-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Y la sorpresa. Ro, el documentarista, va a bailar como Cristel y va a correr hoy día. Así que no se lo pierdan. Si quieren verlo, el show es lo que le puse.